Muy bien. Bueno, muy bien, 7 y 28 de la mañana, nos vamos a Mendoza, la vicegobernadora electa es Ebe Casado. ¿Cómo le va, Ebe? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿celebrando? Celebrando. Va descansando. Bien. Va a ser la vicegobernadora del segundo mandato de Cornejo, lo cual es totalmente inusual en Mendoza, porque Mendoza no tiene reelección, entonces después de descansar un mandato, ahora vuelve Cornejo. Ayer celebraron con Patricia Burrich, de la línea, digamos, del radicalismo que siempre apostó por Patricia Burrich, ¿no? Sí, así es. Alfredo siempre trabajó con Patricia, fue en el 2021 quien la acompañó por todo el país, recorriendo el país para conseguir los senadores que hacían falta para el quórum, y siempre estuvieron del mismo lado. Ajá. Y tuvieron en Mendoza una elección bastante inusual porque se rompió el PRO con un candidato que fue Omar De Marchi, que tenía algún coqueteo con Milley, diciendo que Milley sacó el 44% de los votos en Mendoza. La duda era si el electorado iba a cambiar de opinión con relación a los gobernadores, ¿no? Sí, así es. De Marchi cualquier taxi lo lleva bien con tal de mantenerse en el poder. Así lo viene haciendo desde hace 30 años, ha saltado de un partido a otro, ha roto un partido, ha roto otro partido, con tal de mantenerse en el poder. Y ahora intentó hacer exactamente lo mismo, pero los medicinos lo conocen, saben quién es, y saben lo que intentó hacer. Y no le salió. Ahora, ¿qué va a pasar, no? Porque De Marchi, que tampoco es para asimilar el voto a Javier Milley, pero sacó casi el 30% de los votos, ¿no? Sí, el 30% de los votos, con un rejunte de la Liga Anticornejo, donde incluye kirmerismo de lo peor dentro de sus listas. Ahora, la pregunta un poco es qué va a pasar, ¿no?, con ese 44% que sacó Milley en las PASO. ¿Qué imaginan ustedes para el 22 de octubre? La verdad es que no sé qué es lo que puede llegar a pasar. Lo que sí sé es que vamos a trabajar fuerte en Mendoza para que Patricia sea la más votada. Fue fuerte también la emergencia del Partido Verde, ¿no?, que quedó después de la peor elección histórica del peronismo, muy cerca al Partido Verde, que es una expresión que solo existe en Mendoza, donde la cuestión del agua y la cuestión ecológica es fuerte. Sí, yo creo que el Partido Verde vino a... siempre han existido terceras fuerzas en Mendoza, creo que esta vez lo captó el Partido Verde, siempre ha habido alguna fuerza que ha obtenido el 10, 15%, y esta vez fue el Partido Verde el que tomó esos votos. Que son aquellos votantes que no están conformes con ninguno de los partidos clásicos y que votan algo diferente. Pero no hay una expresión del ecologismo, digamos, Mendoza tiene todo el tema del agua, la discusión que tuvieron en su momento por la minería, no hay todo un debate que atraviesa eso. No, no creo que haya venido por ahí el voto que va específicamente al Partido Verde, porque los que más llevaron esa bandera y los que más guío hicieron con ese tema en el 2019 fue la izquierda, con esnóganes mentirosos, captó la atención de cierto sector de la población, pero creo que en esta oportunidad no va por el ecologismo particular, sino por una tercera fuerza que esta vez la izquierda no la pudo contener. ¿Y ustedes piensan en revertir la ley que prohíbe la megaminería en Mendoza? Es una cuestión de consensos, hay que ir viendo. Lo que sí se están haciendo son proyectos nuevos de minería que van dentro de la ley y veremos más adelante según la aceptación social que tengan. Nosotros tenemos la misma montaña que tiene Chile, Chile vive de su montaña y nosotros no. Bien, Ebe Casado es vicegobernadora electa desde ayer, compañera de la fórmula que ganó con Alfredo Cornejo que va a volver a la gobernación en Mendoza. Muchas gracias Ebe, que tengan buen día. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día ustedes. Hasta luego, 7 y 32 de la mañana.